Hoy jueves el precio de la electricidad baja se situará en una media de unos 87,88 euros por megavatio hora, lo que supone un 4,3% menos que los casi 92 euros marcados este miércoles. A pesar de esta caída, los precios se mantendrán en niveles que no se veían desde diciembre del año 2013 como viene ocurriendo a lo largo de prácticamente toda la segunda mitad del mes de enero. Los 87,88 euros por megavatio hora para hoy suponen el cuarto precio más alto en lo que va de año. Arrachaldén, buenas tardes. Hablaremos hoy de la subida de la factura de la luz, una subida que ha hecho Miguel que muchas familias no puedan encender la estufa. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza en el máximo grado. No se puede subir unas eléctricas en el momento en que más frío hace en todo el país. ¿Qué quieren? ¿Que la gente, los ancianos, se nos mueran de frío en las casas? ¿Qué es lo que va a pasar? Después dicen, no, ha prendido fuego porque han puesto cosas, pero claro, algo tienen que hacer. En una casa que no tiene calefacción hace un frío tremendo. Entonces no me extraña nada y ya me gustaría a mí muchas cosas. Ya seguiremos hablando más de esto. Hay mucha gente que no se puede permitir ni ponerlas a la mañana, gente con niños pequeños que tienen que ir a los colegios y que van en los estados por los pobrecitos que no han pegado ojo porque no pueden caldear las casas. Enseguida hablaremos de la subida de la factura de la luz, pero hoy también queremos hablar del Real Decreto que se aprobó el pasado viernes por parte del gobierno para regular las devoluciones de lo que los bancos cobraron de más por las cláusulas suelo. Los clientes pueden ya reclamar desde el lunes, aunque el Real Decreto da un mes a las entidades para adaptarse a la regulación y preparar los equipos necesarios. Los tres meses que las entidades tienen para pagar empezarían a contar desde entonces. Además, las entidades no tendrán que comunicar a sus clientes uno a uno si están afectados por las cláusulas suelo, tan solo tendrán que poner publicidad en su web y en las oficinas. Como siempre vamos a empezar hablando de cultura, en concreto de la película Teresa Eta Galtzagorri. Es una cinta producida en Irún, es la productora de Bullitun la que la ha producido y este año ha sido nominada para Autar Algoia a la mejor película de animación. Nuestro compañero Miquel ha estado con Agurtsanin Chaurraga, ya es la editura de esta película. Nominación a los Goya a la mejor película de animación, ¿cómo lo lleváis vosotros? Con ilusión. Los premios o las nominaciones siempre son bienvenidos. Y ahí estaremos, con toda la ilusión del mundo, a ver qué pasa. Pero sobre todo lo que nos hace ilusión es presentarla en las salas de cine y que los niños y niñas disfruten de estos dos años de trabajo que han sido intensos y que esperamos que les guste mucho la peli. ¿Qué es lo que nos cuenta Teresa Tagalzagorri? Es la vida de una niña de ocho años, se siente un poco incomprendida, se siente diferente con el resto, siente que en casa tampoco encaja porque ha tenido un hermanito. Y luego está Galzagorri que viene del mundo de los duendes y que es un aventurero y que también se siente un poco diferente de todos los demás que son súper estrictos en las normas y él lo que quiere es disfrutar y jugar. Y cuando estos dos personajes se encuentran, entre ellos surge la magia de la amistad. De pronto se encajan con la otra persona y sobre todo hablamos de la amistad. Pero de la amistad en todos sus conceptos, de lo bonito que es y lo difícil que es a veces ser amigo cuando tienes que tomar decisiones importantes, cómo le va a pasar a Teresa cuando tenga que decidir separarse de Galzagorri. Hablando de Galzagorri, ¿recuperáis un personaje mitológico vasco? Cuando yo escribí los cuentos, pues ya Dibulitón me comentó que estaba trabajando un poco en la mitología. Anteriormente había sacado el personaje de Basahaun y luego fue Galzagorri, un personaje mitológico, pequeñito, muy trabajador, muy movido y hemos intentado también que en ese sentido algo de Galzagorri lo tenga Tim, que es nuestro duende. ¿Habéis estado con esta película ya en algún festival, por ejemplo en la Semana de Cine Fantástico y Terror de San Sebastián? ¿Cómo fue? No, aterrador, sí, emocionante. Yo creo que la peli gustó mucho, los niños estaban contentos y sobre todo también los padres, que eso es muy muy importante porque somos los padres luego los que llevamos a los chavales y chavalas a los cines y creo que esta peli cumple un poco los dos objetivos, entretener a los chavales y emocionarlos y los padres encuentran en el mensaje de la peli eso que ellos mismos trabajan cada día y que a veces nos es tan difícil encontrar en la vida los valores de la amistad y yo creo que en ese sentido gustó muchísimo. Luego fuimos al Festival de Sevilla y ahí estuvimos de nuevo en directo con los chavales hablando de la peli y bueno, la verdad es que los tuvimos que echar del cine porque no se querían ir y hace poquito hemos estado en el Festival actual de Logroño. Y ahora os queda el Día de los Goya también, ¿cómo te esperas que va a ser ese día? Yo no estaré ahí en directo, estará Ricardo, pero yo lo veré desde mi sofá y creo que bastante más tranquila que él, pero ¿cómo será? Pues bueno, pues un día muy muy especial para Teresa y Galsagorri, sobre todo para ellos. ¿Y tendremos un Goya en Irún? Ojalá, nunca hay que perder la esperanza, por eso estamos aquí, ¿no? Trabajando cada día para mejorar en las pelis, para hacer historias interesantes y bueno, yo creo que Di Bluitton tiene muchísimos años de trayectoria y que son unos profesionales de la animación, entonces yo creo que bueno, ¿por qué no, no? Igual ese Goya está en Irún el Día 5. Muchas gracias. A vosotros. ¡Sato, sola! ¡Va, y sube también! ¡Y sube también! ¡Y sube también! Pues enhorabuena a los chicos de Di Bluitton y mucha suerte para la próxima gala de los Goya Fátima. La verdad es que es un orgullo que tengamos una película en Irún que opta al Goya. La verdad que bueno, siempre es motivo de alegría, sobre todo una empresa como esta, que ha hecho más películas, todas muy conocidas, de Irún, o sea que no es la primera vez que hay vascos compitiendo en los Goya, tanto a nivel de dirección, de actor, de música, pero bueno, a ver si en este caso tiene suerte porque bueno, las películas de animación parece que a veces pasan un poco desapercibidas, pero en cualquier caso pues la mejor de las suertes es para Di Bluitton y esta película de Agustán Hinchaurraga y veremos el 4 de febrero a ver qué pasa, Xavi. Eso es una gran noticia que alguien de nuestra tierra, de Irún en concreto, que opte a un premio tan importante como los Goya. Esas son las noticias buenas que nos tenían que dar siempre todas las televisiones y todas las radios y todo. Esas, no las otras. Vamos a continuar con una noticia no tan agradable, la subida de la luz. Recordamos que estos días estamos batiendo récord máximos históricos desde el año 2013, aunque sí que es cierto que hoy jueves bajará un 4% el precio respecto al máximo que hemos tenido en esta segunda mitad de enero en concreto. Hoy el máximo será de 87,88 euros por megavatio y aún habiendo bajado un poquito sigue siendo el cuarto precio más alto en lo que va de año. Hablamos con Xavier Pombo, él forma parte de la plataforma Gure Energía. Hablamos con Xavier Pombo, ¿qué tal? Arracha Aldeón. Esta subida de la luz, del precio de la luz, ¿a qué se debe? El incremento de los precios, yo creo que está claro. El incremento de los precios se produce porque las últimas modificaciones de ley que se han hecho las han dictado las eléctricas. Se ha permitido que todo el mercado esté regulado desde la parte que no tendría que regularlo. El gobierno lo que ha hecho es trasladar las necesidades del oligopolio energético a una ley y lo que ha hecho es beneficiar al oligopolio frente a los ciudadanos. Y de ahí las subidas de los precios. Se está comentando que tiene mucha responsabilidad en la subida del precio, lo tiene la subida de los precios del petróleo, que es cierto. La subida del gas, el cierre de centrales nucleares en Francia, que el Estado está suministrando al Estado francés esa parte que no están produciendo. Pero nosotros lo que hacemos es poner encima de la mesa cuánto dinero han ganado el oligopolio energético desde el principio de la crisis. Pues creo que son 500 millones de euros. En el último, yo creo que este último ejercicio andan por los 3.000 millones. ¿Eso tiene una lógica? No. No tiene una lógica cuando hay gente que no tiene capacidad ni de calentar sus hogares. No se da un servicio a la ciudadanía desde nuestro punto de vista. Lo lógico sería que las empresas energéticas estuviesen en manos públicas, porque los beneficios redundarían en la sociedad. Lógicamente, estas empresas públicas deberían de ser gestionadas de otra forma. Lo que no es lógico es ahora decir, bueno, nos vamos a quedar con todo Iberdrola y quedarnos con sus nucleares. Y además tener que pagar desde lo público todo el desmantelamiento de las nucleares. Yo creo que esto debería de ser paulatino y debería de ser una empresa pública que solo y exclusivamente invierta en energía limpia. De tal forma que al final, en 20-25 años, tengamos un mercado de energía limpia que cubra todas las necesidades estatales y público. Por ejemplo, en Alemania se ha hecho una gran inversión en energía limpia y hoy en día Alemania tiene una de las tarifas más bajas. En este estado se han puesto muchas trabas a las energías limpias y tenemos la tarifa más alta a nivel de Europa. Xavier, siempre surge la duda en cuanto vemos una factura de la luz, lo referente a lo que se está pagando. Los conceptos que vemos, hay muchos conceptos en una factura y nunca tenemos claro qué es exactamente lo que se está pagando, ni tampoco cuál es esa parte que puede ser manipulable por las eléctricas. Pues si nos fijamos en una factura, vemos cómo está dividida en una parte que es la potencia, otra parte que es el consumo, hay un impuesto eléctrico, un alquiler de contador y lo que es el IVA. La parte más manipulable es el coste de la energía. La línea del coste de la energía es la que se tarifica en base a unas pujas por horas. Hace tres años el propio gobierno tuvo que intervenir una de las pujas porque se había disparado el precio a 100 euros el megavatio hora. Esto no se ha visto, no se ve en toda Europa. ¿Por qué? ¿Cómo manipularon la última vez los precios, las energéticas? Pues una de las formas era cerrando las centrales hidroeléctricas o no poniendo en marcha campos eólicos. Eso hace que el precio de la energía, el coste de producir energía sea mucho más alto. Claro, eres capaz de controlar cuando una presa la han cerrado porque tienen que hacer un mantenimiento o un campo eólico, lo han cerrado porque tienen que hacer un mantenimiento o porque realmente están intentando controlar el mercado. No hay nadie que controle eso. Si no queremos que nos estafen, lo más lógico es que los productores de la energía sean productores públicos y el rendimiento del producto recaiga en manos públicas, recaiga en manos de todos. Por parte del gobierno, si habíamos visto varias comparecencias, hoy el ministro de Energía ha hablado, ha hablado también Rajoy hace unos días, diciendo que iban a investigar esta subida del precio. ¿Qué valoración haces de estas declaraciones que ha hecho el gobierno? Yo creo que el gobierno no tiene que hacer declaraciones. El gobierno tiene que ponerse manos a la obra. O sea, el gobierno tiene mecanismos para el control, y ya lo hizo hace unos cuantos años, después de un escándalo inmenso, tuvo que intervenir, pero porque se le presionó para que interviniese. No fue de motu propio. Y en este momento, por ejemplo, la organización en la que yo milito, hemos puesto una demanda. En la fiscalía, para que se controle el tema, porque el gran problema es el oscurantismo que hay en torno a cómo se calculan todo el mercado eléctrico y energético. Xavier Pombo, de la plataforma AgurEnergía, Esquerricasco. Bueno, Esquerricasco a vosotros y hasta cuando queráis, ya sabéis que estamos para intentar trasladaros todo lo que se pueda. Lo comentábamos, Miguel. Es un drama para muchas familias que el precio esté tan alto porque en días con mucho frío es imposible encender la calefacción según en qué hogares. Es que no se puede. Si no te llega el dinero que te dan de pensión, no te llega. Entonces, ¿cómo vas a encender una calefacción? Y después así están muriéndose achicharrados en casas porque emprenden, pues no sé, velas y cosas de esas y de ahí viene. No me fío nada de los políticos en el que vayan a informarse a ver por qué está subida. Porque eso van a decir, hemos subido porque nos ha dado la gana. Ah, pues muy bien. Es la contestación que les van a dar. Pero si... ¿Habéis entendido alguna vez vosotros lo que es el recibo de la luz? Porque yo llevo muchísimos años intentándolo averiguar y es que no tengo ni idea. La verdad es complicadísimo porque te lo desdoblan en varias partes y al final no sabes realmente qué estás pagando. Es como el teléfono, que si el IVA, que si el mantenimiento, que si tal. Entonces sí es un poco complicado la lectura. Llegó un momento, Fátima, que conseguí localizar lo que en realidad pagábamos de luz y después todo lo que eran los impuestos del Estado. Efectivamente, ahí está. Llegué un momento, pero es que ahora ya no entiendo nada. Nada, nada. Cada vez más complicado para los usuarios. Este país es una auténtica verdad. Se supone que Francia está comprando energía a España y ese es un poco el motivo de la subida porque, claro, parece que en última instancia todo el problema está en las grandes eléctricas, en las grandes multinacionales. Pero en cualquier caso la subida es excesiva a pesar de ese dato de la bajada del 4%, Xavi. Por la semana pasada, que hizo uno de los días más fríos del año, es precisamente cuando subió. Entonces, claro, es imposible que un hogar mantenga estas tarifas y la casa caliente. Xavi, esos hogares que tienen dos niños, que a la noche para ducharlos o a las mañanas para ducharlos, ¿qué hacen? ¿Cómo les calientan el agua? ¿Cómo les...? Es que me expliquen eso. Si es que no les importa nada que se muera la gente de frío. Es que no les importa nada. No, porque antes se hablaba de pobreza alimentaria o otro tipo de pobreza. Es que ahora es la pobreza energética. Energética. Y está al orden del día más que cualquier otra cosa. Hay un punto que decía ahora Xavi, nuestro compañero Xavi Pombo, decía que las leyes que regulan el precio de la energía las han dictado las propias eléctricas. Y esto nos hace plantearnos, tal y como decía él, si no habría que volver a nacionalizar estas empresas para poder controlar por parte del Estado los precios. Y si una familia no puede pagar la luz porque está en el paro, porque tiene una situación económica complicada, pues que el Estado sea capaz de darles la energía gratuita. Miguel, ¿podría ser una solución en nacionalizar más? Por supuesto que sería. Que antes ya estaba nacionalizado eso. Efectivamente. Y antes funcionaba mucho mejor. Pero alguna mente de estas retorcidas dijo esto, vamos a privatizarlo y nos embolsamos aquí unos cuantos dineros. Por cierto, que esa persona está en el consejo de administración de una de estas empresas. Ahí está. Sí, sí, sí. Si es que cae todo de su peso. Es que el problema está en las instancias más altas, pero claro, son las que tienen que solucionar todos estos problemas porque estamos pasando mucho frío aquí en España, pero es que es algo a nivel europeo, es algo muy generalizado. Quiero decir, la ola de frío siberiano o como se denomina. Pero hasta que ese señor lo privatizó, este país funcionaba más o menos, funcionaba bien. Que yo creo que es cuando entendía lo que era la electricidad. Eso es. Pero es que cuando ya lo han... bueno, cuando privatizó lo mandó a esta gente, que después, como bien ha dicho Xavi, resulta que después tiene un puesto allí. Sí, esto es una vergüenza de país. Una vergüenza. Mientras solucionan todo este lío de los precios, si es que el gobierno lo solucionó, si es que está intentando solucionarlo, nosotros lo que podemos hacer en nuestras casas es intentar ahorrar el máximo posible. Y para saber cómo ahorrar energía en casa, vamos a ir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Irún, Miquel Zabaleta, de la OMIC. Te vamos a preguntar por los consejos que nos podéis dar desde vuestra oficina para ahorrar algo de energía y que la tarifa de la luz no nos suba tanto. Bueno, es una situación que esperemos que sea pasajera. Hay ciertas horas del día en las que se están alcanzando los precios más altos que nunca se han conocido en la luz. Sí que quisiera decir, luego lo adelantaré, que esos horarios por los que estoy viendo en la prensa son en torno a las 9 de la noche. Esa es la hora más cara en la que resulta la energía estos días, siendo la más barata entre las 4 y las 6 de la mañana. Diremos, bueno, no nos vamos a levantar a poner la lavadora a las 4 de la mañana, pero, pues igual cuando te levantas sí que sería conveniente aprovechar y poner algún tipo de electrodomésticos como lavavajillas mientras estás desayunando. No vamos a entrar en la polémica de si la luz está alta o por qué motivos, pero sí que desde la OMI queremos dar una serie de consejos que no sé si pueden ayudarnos a bajar la factura de la luz, pero por lo menos evitar que no se dispare excesivamente. Los consejos los dividiría en dos. El primero está relacionado con la potencia que tenemos contratada. En primer lugar, cuando nos llega una factura que nos parece muy alta, lo primero que se puede hacer, aunque ya sabemos que es muy complicado y no se entiende muy bien la factura, es ver si hay algo que nos llame la atención que pueda ser un error. Según que compañía tengas, entre ciertos puntos de venta hay oficinas donde te explican esto. En la SOMIC también podemos ayudar dentro de nuestras posibilidades. Si la factura es correcta, habría que mirar otra cosa, la potencia que tenemos contratada, que a veces es excesiva para lo que tenemos. Eso lo mejor es ponerse con la compañía suministradora, decirle, pues tengo 4,4 o 5,5, yo creo que igual no me hace falta. Ellos te pueden decir si se puede bajar la potencia y si te va a funcionar con la potencia. A veces también queremos tener los aparatos que nunca salten, pero para eso hay que tener una potencia alta. Igual se puede tener una potencia más baja y no poner todo a la vez. Eso ayuda a que la factura sea un poquito más baja. Y luego, pues bueno, hay una serie de consejos que son de sentido común, que están relacionados sobre todo en invierno con el frío, y que aunque no estaría de más tener en cuenta. A ver, por ejemplo, hay que evitar que la casa baje de 15 grados. Tampoco es bueno irte y apagar del todo, porque luego al subir, al llegar a casa y encenderla, tiene que pegar muy fuerte la calefacción y entonces se consume más. La temperatura ideal, estando en casa, es entre 19 y 21 grados. No hace falta tener más. Y por la noche, entre 15 y 17, si estamos en la cama. Si ponemos los termostatos en esas temperaturas, pues evitamos que se dispare. Luego, otro tema también que hay es el de la luz solar y la ventilación. Con ventilar 10 minutos al día la casa ya es suficiente. Más, se enfría demasiado y no se ventila más. Y luego tiene que arrancar más. Y luego también hay que procurar que en los sitios que da el sol, tener sin cortinas, tener abierto durante el día, y a la noche cerrar las cortinas completamente y las persianas para evitar que se escape el frío. Esta es una medida bastante conveniente para no perder calor por las noches. Y luego queda el tema de las duchas. La gente que tiene la calefacción, claro, a veces los que tienen gas no, pero los que tienen luz con el agua caliente ya sabemos que el baño gasta mucho más que la ducha y que luego hay que evitar también el tiempo que se mantiene el agua. Las duchas con un minuto o dos ya vale. Miquel, pues ahí quedan esos consejos para ahorrar algo de energía. Antes de despedirte, me gustaría hablar contigo del real decreto que aprobaba el gobierno el pasado viernes sobre la regulación de la devolución del dinero que cobraron de más las entidades bancarias por las cláusulas suelo. Te hago esta pregunta porque desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor publicabais esta semana una nota de prensa en la que explicabais qué es lo que tienen que hacer estos consumidores afectados por el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo. Bueno, ya sabes que a finales del año pasado hubo una sentencia de tribunales europeos por la cual los bancos estaban condenados a devolver las cláusulas suelo puestas en una serie de préstamos hipotecarios porque eran consideradas opacas. Quiere decir, opaco, que no se le había informado al consumidor convenientemente. Dada la avalancha que esto podría producir de millones de reclamaciones el gobierno, pactado con la oposición, ha establecido un sistema extrajudicial por el cual se intentara solucionar este tema sin que haya que recurrir a los tribunales. Se decidió implantar un real decreto el viernes pasado por el cual los bancos están obligados a comunicar a todos sus clientes que tengan cláusulas suelo la existencia de estas cláusulas. Y se da un plazo luego para que reclamen las cantidades a devolver. El plazo en teoría ya está abierto, pero hasta el 21 de febrero los bancos no tienen obligación de tener el sistema preparado para responder. Existiendo luego un plazo de tres veces para que te responda el banco. Esto ya es un cambio porque normalmente las reclamaciones a los bancos tienen un plazo de dos meses, aquí se les ha ampliado. ¿Qué puede pasar una vez que tú hagas la reclamación? Que el banco te responda que sí o que no. Porque esto no es un arbitraje. No hay un árbitro independiente que decide, sino que es el propio banco el que va a decidir si la cláusula suelo o no es opaca y la cantidad de devolver. Si te manda la comunicación diciendo que no es opaca pues siempre te quedará la vía judicial. Y si la cantidad que te ha calculado para devolver tampoco te satisface o no te parece ajustada, lo mismo. Cuando te manda la cantidad, tú tienes 15 días de plazo para contestar sí o no. Y hay que reformalizar por escrito la aceptación. En principio el banco te tiene que devolver la cantidad que haya estipulado en dinero en metálico. Aunque claro, luego también puede haber acuerdos amistosos entre las partes por las cuales imagínate que te hacen un descuento en la cuota a pagar que igual te puede resultar más conveniente. Eso ya es fuera de este decreto. Y luego, si se va a la vía judicial, que es lo que se quería evitar pero no se consigue, hay que tener un poco de cuidado. Porque si el juez te da la razón y la cantidad es superior, las costas las paga el banco. Pero supongamos que si el banco establece que la cantidad es inferior o igual a lo que te había decidido el banco en su momento, el banco no estaría obligado a pagar las costas. Creo que este es el resumen más o menos de lo que hay que hacer ahora. Lo que sí quisiera decir, a ver, estamos teniendo en la OMIC montones de consultas. No tenemos más información que esta en este momento. O sea, lo que yo aconsejaría a los ciudadanos es que si tienen dudas, si tienen cláusulas suelo, sí que pueden venir a saberlo. Aunque no haría falta, porque el banco les tiene que informar. Y si la tienen y quieren reclamar, que lo hagan por escrito. Tenemos un modelo aquí, se lo podemos mandar por email, un modelo de consumo-vide. Y luego, según lo que les diga el banco, es cuando sería más conveniente que acudieran donde nosotros, para evitar colapsos. Miquel Zabaleta, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Es que es Ricasco, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por llamarnos para poder transmitir a la ciudadanía estos consejos. Y recordar que, tanto en persona, como por email, como en nuestra página web, solemos publicar estos consejos que ayudan a gastar menos, tanto en la luz como en el tema de asesoramiento de bancario. Y que también mandamos un boletín en el cual todas estas novedades son publicadas mensualmente. Para suscribirse a dicho boletín, se puede hacer a través de nuestra página web, que es www.irun.org.com. Y muchas gracias a vuestra disposición. Seguimos con la polémica en torno a las cláusulas suelo. Maite Ortiz, abogada de Stop Desahucios, Guipuzcoa. ¿Qué tal? Lo primero que te voy a pedir es una valoración sobre este real decreto que salía el pasado viernes. Este real decreto sobre las cláusulas suelo. Vale, pues la valoración que hacemos, en general, yo creo que la mayor parte de los juristas está en que en el decreto deja muchas zonas muy oscuras que no dan una solución certera a los consumidores y que, en cualquier caso, el tono general del decreto tiene una clara intención de procurar en sí seguir favoreciendo a las entidades bancarias y no tanto como debiera haber sido a los consumidores. Es ambiguo en cuanto a que las obligaciones para la banca a la hora de acceder o no a quitar una cláusula suelo, a devolver la totalidad, quedan en el aire, no están obligadas. Y luego, por otro lado, al consumidor, una vez que entre en ese procedimiento extrajudicial, le va a limitar una serie de derechos que, bueno, derechos que incluso son constitucionales en el sentido de que le va a impedir durante un tiempo presentar una posible demanda judicial por la misma razón de la cláusula suelo, para pedir la anulidad de la cláusula suelo. Hay algo que no me ha quedado claro del todo, Maite, porque estamos escuchando que los bancos tienen obligación de informar sobre estas cláusulas suelo a los clientes afectados, pero, sin embargo, también hemos leído que no tienen obligación de llamar uno a uno a todos los clientes. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada entidad? La realidad es que no hay una obligación clara de que las entidades tengan que informar debidamente al consumidor para que éste conozca y sepa de esta posibilidad, porque aquí, en este concreto Real Decreto del día 20 de enero, en el artículo 3, la referencia que hace a eso, viene a decir que las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de las demandas judiciales que tendrá carácter voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender las peticiones que éstos formulen. Claro, no sabemos este implantar, este sistema, en qué va a consistir, si va a consistir en que se van a dejar unos folletos en una mesa a la entrada de la entidad, si se va a mandar un mail uno a uno a los clientes para tenerlos informados, no se concretan las maneras, entonces, ahí queda, para nuestro modo de entender, un vacío en el sentido de que no sabemos bien cuál va a ser la manera en que va a informar el banco a las familias de la posibilidad de este acuerdo extrajudicial. Y algo que también he escuchado que se cuestionaba, ¿se ajusta esta norma que sacaba el gobierno el pasado viernes al derecho europeo? Bueno, pues yo te puedo decir que desde muchos ámbitos jurídicos se está estudiando ya la idea de una posible inconstitucionalidad de esta ley, porque hay una serie de derechos que se pueden ver vulnerados, por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que se va a limitar durante un periodo, bien sea de tres, bien sea de cuatro, no se sabe muy bien porque son dos artículos que hablan de plazos diferentes, hay una contradicción ahí en la norma, durante tres o cuatro meses parece que el consumidor se va a ver privado de poder acudir a un juzgado para solicitar la anulidad de su cláusula suelo, entonces en ese sentido entendemos que hay una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Por otro lado, vamos, se remite al consumidor a negociar a una entidad donde las cuentas las va a hacer la entidad, la propuesta de cálculo lo va a hacer la entidad, y donde también la información que va a recibir, pues la veracidad o la realidad de esa información, pues no sabemos de qué manera, pues también la va a tener que comprobar. Y por otro lado, pues porque entendemos que si la realidad de la voluntad del legislador o del gobierno español hubiera sido procurar llevar esta sentencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre sobre la retroactividad del asuelo a buen puerto y que afectara al mayor número de consumidores posibles, hubiera sido tan sencillo como imponer a las entidades bancarias a que retiraran las cláusulas solos de sus contratos y que procedieran a la devolución de todo lo cobrado por ellos. Pero lejos de hacer algo así, pues ha creado una especie de sistema extraño de resolución de conflicto extrajudicial, que tampoco es exactamente un sistema de mediación. Se ha hecho a través de un real decreto ley, alegando una circunstancia urgente, y entendemos que, bueno, no sabemos si se ratificará o no en el Parlamento este real decreto ley. Es posible que sí, pero que en cualquier caso entendemos que podían haberse hecho las cosas de forma muy diferente y con muchas más facilidades para los consumidores. En tu opinión, Maite, al final, ¿quién va a salir beneficiado de este decreto, el consumidor o el banco? Pues entendemos que beneficia más a la banca que al consumidor. Quedamos en manos de la banca otra vez para que decidan si la cláusula suelo nula, si hay que devolver lo que hay que devolver y el consumidor está a la espera de esas decisiones de la banca. Es decir, aquí no se obliga en ningún momento a la banca a quitar las cláusulas suelo ni a devolver lo que se ha cobrado por ello. Sencillamente se le obliga a que llame al cliente para hablar. Para hablar, pues no sabemos bien de qué. En ningún punto de este real decreto se dice y se obliga a la entidad a retirar esas cláusulas del contrato de las familias, ni mucho menos a devolver. No se obliga, por lo tanto, entendemos que realmente solución no va a dar. Que pueda dar una vía para que algunos consumidores, a través de este procedimiento extrajudicial, resuelvan su situación. Pues no decimos que no, pero que el alcance que va a tener, desde luego, no va a ser todo lo general que debiera de ser, ni va a abarcar a toda la gente que realmente tiene una cláusula suelo en su contrato. Nosotros eso lo vemos bien claro. Maite Ortiz, abogada de Estado de Saucios Guipuzgua, gracias por atendernos. Un abrazo. Es que ricasco a vosotros y muchas gracias por vuestro interés. Gracias. Miguel, pues mucho lío, muchos contratos, muchas cláusulas. Y al final nos han cobrado de más. Y mucha poca vergüenza. Y automáticamente esos bancos que han cobrado de más, saber a quién le han cobrado de más, y le tenían, meterle el dinero ese en su cuenta corriente. Pero lo enredan todo tan bien, tan bien, con el visto bueno del gobierno español, que después habrá muchos que ni se enteren que les tienen que devolver. Y no lo van a reclamar. Y es dinero para el banco. Y alguno se va a lucrar de todo eso. Porque el banco supuestamente tiene obligación de informar a los clientes o al usuario. A todos. Pero veremos, como dices tú, Miguel, a cuánto llega esa notificación o esa información. Porque, claro, ¿quién sale perdiendo? Pues obviamente el que sale perdido siempre sale a pie. Por supuesto. Pues nosotros, además creo que es un tema muy complicado, el tema de las cláusulas suelo. No sé, quiero decir que tendrías que estar como muy informado y muy bien asesorado, porque no es un tema, igual como el de la luz, que nos toca más de cerca, ¿no? Y está informándose continuamente en los medios de comunicación. Hoy queremos terminar con una buena noticia de NPI. Y nos vamos a ir al bar Eguski, que está en la calle Cipriano Larrañaga. Ayer celebraban su 25 aniversario. Lo hacen los hermanos Nieto. Recordamos que fue un local que abrió su madre, la señora Carmen, para poder dar de trabajar a sus hijos. Y 25 años después sigue siendo el centro de tertulia de todos los aficionados del Real Unión. Nuestro compañero José Luis Reynosa estuvo ayer ahí en esa celebración que hacían los hermanos Nieto para festejar estas bodas de plata. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el mítico bar del bar Eguski, en la calle Cipriano Larrañaga. ¿Cuál es la razón? Pues que hoy prácticamente se cumplen 25 años desde que se fundó este bar. Este bar familiar, este bar que lo rige la familia Nieto, los hermanos Jorge, Sergio y Merche. Y aquí estamos con Jorge Nieto, el hijo mayor al que saludamos. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a vosotros. Bueno, te decíamos que 25 años, 25 años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, con cosas muy buenas, con cosas menos buenas, pero al final aquí está toda la familia trabajando en un negocio que de momento tira para adelante. Sí, aquí estamos. Aquí somos la familia y los clientes también son familia. ¿Estás contento? Sí, 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 y ahora más con la calle, cómo está, sí, es todo, dos lados van a venir muy bien, sí. ¿El día a día? Bueno, peleando, pues hay días buenos, días malos, como todos, como todos los trabajos, sí. ¿El fútbol aquí es ley? El fútbol aquí, ya sabes. Es ley. Real Sociedad, Real Unión, Barça, o sea, sí. Bueno, hay de todo, pero bueno. Sí, sí, bueno, y después los criterios de uno, que uno es del Madrid, pero bueno, es la salsa del fútbol. No, no hay discusiones gordas tampoco, el pique sano, bueno, cachondeo. Otra cosa también buena, que sobre todo el pinchopote, los callos. A mí los callos lo borda también el amacho, ¿eh? Y el cochinillo, el cochifrito también sale muy bien, sí. Bueno, y aquí estamos con Carmen Sánchez, a la que saludamos. Buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes. Bueno, Carmen es, perdón, Carmen es el alma mater de esta familia, como he dicho, de los tres hijos, Sergio, Jorge y Merche, y es la que prácticamente, pues bueno, fundó este bar, este negocio, el Bar Eguzqui, y como hemos dicho, son 25 años, 25 años de trabajo, de lucha, de momentos buenos, de momentos malos. Carmen, cuéntame un poquito. Yo fui la que le cogí para el traspaso y todo el rollo, para la vida, para que trabajaría mis hijos, sobre todo Jorge, que es el mayor, y el que estaba ya en otros sitios, pues, trabajando de esto. La tortilla, cuéntamelo, porque tienes muchas ganas, que es una tortilla, además, que ha cogido mucho, mucho a Eugenirún, y además buenísima. Sí, pues es que la tortilla, y como todas las cosas, hay que hacerlo con cariño, con amor, y todas las cosas que te salgan bien, lo mejor. Entonces, pues, pues eso, el huevo, las patatas, el aceite, y hacerla despacito, y eso, y hacer con, pues eso, con ilusión y que te salga bien, que todas las cosas hay que hacer que te... Con corazón y con ganas. Exactamente. Yo, mi vida ha sido, es hacer todo, pues, con ganas. Tenemos aquí a Sergio Nieto. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. ¿25 años? Sí, 25 años, sí. Pasan rápido, pero ya son 25 años. La calle Cipreno de Arañaga, saben como saben, han estado en obras, y ahora pues se ha puesto muy bonita con unas aceras grandes, y eso va a dar también posibilidades de que en la próxima primavera aproximadamente ya podréis poner las terrazas para incrementar un poquito más la calle y darle un poquito más de vida, ¿verdad? Sí, sí, estamos ya con ganas de que nos puedan dar el permiso ya para poner las terrazas, porque tampoco exactamente sabemos cómo van a ir, pero bueno, sí, yo calculo que para la primavera ya estarán ya puestas las terrazas en toda la calle, que esperemos que dé un poco más de vida a la calle que hacía falta. Sergio es componente y fundador de la Peña Unión Churibels, es un hombre también que sigue el reo Unión, como la familia, y bueno, este año está sufriendo menos que la temporada pasada, Sergio. Sí, bueno, está siendo parecida, esperemos que acabe mejor, porque al final nos falta siempre un poco de gasolina a final de temporada, el año pasado llevamos dos años que llegamos justos, justos de gasolina, y bueno, esperemos que este año nos dé una alegría, y aunque sea nos metemos en playoff, y ya, pues mira, una vez que te metes en playoff puede surgir cualquier cosa. Sergio, pues nada, desearos por lo menos que otros 25 años como mínima, por las bodas de oro, ¿no? Sí, bueno, se intentará, yo no sé con qué edad, pero bueno. Tú eres joven todavía. Yo sí, bueno, ya con 65 ya estaré justo, justo ya para jubilarme, espero. Sí, que lo tengo más jugoso yo, pero bueno, no se sabe nunca, no se sabe. Muy bien, Sergio, muchas gracias y nos vemos. Bueno, gracias a vosotros por venir y bueno, aquí ya sabemos que aquí estamos. Miguel Tellería, pues nos vamos con esta buena noticia, 25 años para este local. Dos buenas noticias y dirún, es lo único bueno del programa de hoy. Gracias Miguel, gracias Patrima. Es suerte a los Goya también, claro. Sí, es suerte, es suerte. Veremos qué es lo que ocurre. Nosotros nos despedimos, volvemos la semana que viene. Agur, cuando hay tal. Hoy Superpagola nos va a enseñar a cómo no explotar un globo. ¿Para eso qué hace falta? Dos globos, una vela y un mechero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a encender la vela. Y ahora que tenemos la vela encendida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hinchar este globo de aire, de nuestro aire, claro. Ahora veremos qué pasará si ponemos este globo lleno de aire encima del fuego. Catapum, chin, pum y se apaga hasta la vela. Así es, Miquel. Como hemos visto ha explotado, pero nosotros no queremos que explote. Para evitar que explote, vamos a hinchar este globo de agua. Ya traigo un globo lleno de agua. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que dejar aquí arriba para ver si explota sí o no. Y ya hemos visto con ha explotado, pero ¿por qué no ha explotado? Porque tiene el agua. El agua lo que hace es absorber el calor y entonces el agua no deja que se caliente el globo suficiente para explotar. Y ya está. Ya hemos aprendido a cómo hacer que un globo no explota. ¡Suscríbete al canal!